Andrés Bello, ¿cómo estás? Luis, muy buenos días. Y lo primero que uno se pregunta cuando ve la magnitud de este accidente, es que podrían haber habido más personas involucradas y lesionadas, ¿o no? Sí, efectivamente. Esto es un conjunto de acciones que por un lado favorecieron a que no hubiesen más víctimas y por otro lado, ¿cierto? Podría haber sido evitable, sin lugar a dudas, pero lo vamos a ver después de la investigación. Lo que dice don Raúl, el chofer, ¿cierto? Que fue por instinto, yo creo que fue por entrenamiento. Yo lo felicito de alguna manera, ¿cierto? Porque cuando ve por el espejo retrovisor que viene este camión, un dato me llama mucho la atención, que él siente el freno de motor. ¿Qué es lo que significa eso? Que el motor, cuando yo voy con una carga demasiado pesada, en este caso recordemos que iba con materiales de construcción, por lo tanto ese material de construcción tenía un peso, tenía un tonelaje, y eso más la velocidad, sumado a la inclinación de la pendiente, hace que la máquina se hace un bólido bastante difícil de frenar, con los frenos, ¿cierto? Que son unas prensas, para que la señora entienda en la casa, son como unas pinzas que apretan, ¿cierto? O que se expanden, para que la rueda sea más dificultosa y pueda frenar. En este caso, ¿cierto? Él iba con freno motor, que significa que los que manejamos, ¿cierto? Vemos que si ponemos la primera marcha, el mismo motor no permite que el auto acelere. Eso es un freno de motor para que se entienda. Entonces, el motor iba en contra de esta fuerza que iba bajando rápidamente por la avenida Alessandri, pero el peso del material de construcción, más la velocidad, ¿cierto? No me funcionaron estas pinzas que podían frenar la rueda, y alcanza, ¿cierto? La masa, ¿cierto? Una inercia tremenda, que es lo que vemos en pantalla. Y, ¿qué es lo que pasa con el chofer? ¿Qué es lo que veo y que coincide con lo que dice don Raúl? Que esta persona, en vez del instinto de supervivencia del conductor, ¿cierto? En girar el volante e impactar cualquier parte, irse contra el cerro quizás, ¿cierto? Se abre un poco hacia el eje de la calzada, evitando, ¿cierto? Impactando él como persona detrás del bus que estaba ahí, ¿cierto? Dejando un poco el impacto menor hacia el lado del copiloto que era su hijo. Luis, uno siempre se pone en el papel de las personas que están en estas situaciones extremas. ¿Hace cuánto rato aproximadamente él podría haber estado en esta situación de no poder controlar este camión? Porque para poder hacer este tipo de técnica o de maniobra, uno tiene que meditarla, tiene que pensarla. Se necesita experiencia y como don Raúl, ¿cierto? También actuó por instinto al doblar el volante, ¿cierto? Para que no fuese derecho y por un efecto, ¿cierto? De choque directo irse la micro en contra del mol, ¿cierto? Él gira este volante y hace que la micro, más menos como se tuerza, diciéndolo de alguna manera, y posteriormente se volque. Nadie puede predecir en ese minuto qué es lo que va a suceder. Pero lo que tú me preguntabas era que vemos que la avenida Alessandri, ¿cierto? Si nos vemos un poco al wall, la avenida Alessandri viene desde el sector de Gómez Carreño-Santa Inés, que ya es una pendiente importante. O sea, ya venía con vuelo de antes de comenzar a Alessandri. Es bastante complejo porque baja de Santinés-Gómez Carreño, baja, y acá tenemos una curva bastante cerrada. Desde este punto, en lo que yo pienso, analizando un poco el tema, pienso que el conductor acá puede haber hecho una maniobra, ¿cierto? Ya más desesperada o bien hecha en este caso, porque le permitió hacer esta curva bastante pronunciada. Y este tramo, ¿cierto?, que ya desemboca en el mall, es justamente donde ya perdió la capacidad de poder orillarse e impactarse contra un cerro. Recordemos, ¿cierto?, que también hay cerros alrededor. Y el intento, ¿cierto?, de decir, bueno, por dónde voy, la desesperación de estas personas frenando con motor, que pasan segundos. Yo también agradezco que nadie haya sido, ¿cierto?, desafortunadamente, ¿cierto?, imagínate un auto o dos autos o más detrás de la micro, ¿ya? Si hubiese existido otras personas detrás de la micro, por lo tanto, el mal menor. Yo creo que la experiencia, lamentablemente, de la persona fallecida, que fue el chofer, fue la que trajo las consecuencias menores que hemos estado viendo. Y a un largo tramo, entonces, que probablemente sea él ahí. Es bastante largo y es bastante peligroso, ¿cierto? Ahora, digamos, si estaba con un letrero, el letrero es prevención, el letrero te dice qué es lo que tú puedes o no puedes hacer. Pero cuando tú ya estás en una situación de complejidad mecánica, ¿ya? Recordemos que esto es una máquina, por lo tanto, las máquinas también responden a un tema de mantención y de supervisión en su uso. Claro. ¿Ya? Generalmente, las causas de los accidentes están en lugar de bien. Las causas del accidente pueden haber sido mucho antes, en una mala decisión de mantención, en una omisión de una mantención. Esta persona, si es que viene de Santiago, estamos pensando que todo es, ¿cierto?, es teoría, ya nada está comprobado. Si él venía desde Santiago cargado con materiales de construcción, tendría que haber ido a un lugar donde se necesitan materiales de construcción. ¿A qué me refiero a esto? Que puede haber una constructora que está construyendo un edificio, uno de los tantos que están construyéndose en Viña del Mar y que necesitaba ese material. Por lo tanto, tendría la autorización, el permiso, los horarios para poder ir a la ciudad o entregarlo con una gran ferretería. Ahí muy cerca de una gran ferretería, no sabíamos si íbamos, si iba precisamente a abastecer a esa gran ferretería que está justamente en esa esquina. No lo sabemos. Ahora, Luis, me llama la atención, no conozco bien, no sé si tiene esta avenida Alessandri algún sector de emergencia para este tipo de accidentes, que sí está presente en algunas carreteras. Lo que tú puedes ver cuando se han ido a Santiago. Y, claro, dice, para camiones, ¿no?, que vienen con problemas, en el fondo tiene una pista alternativa que le va a permitir frenar sin poner en riesgo a los otros vehículos. Sí, efectivamente, como tú bien dices, hay sectores de salidas de emergencia. Es decir, cuando yo estoy enfrentando una pendiente bastante, ¿cierto?, acentuada, lo podemos ver en la cuesta Chacabuco, lo podemos ver saliendo del peaje Lo Prado, ¿cierto?, hay una ruta de emergencia, salida de emergencia que está generalmente comprendida por gravilla o por arena, ¿ya?, que está en contra sentido del cerro. Es, efectivamente, cuando uno se encuentra con este tipo de problemas mecánicos. ¿Qué es lo que sucede? En la bajada Alessandri, si mal no recuerdo, hay una salida que da hacia los edificios que están sobre el cerro. Sí, como por acá, en este sector. En ese sector, efectivamente, hay muy bien lleno. Eso me da cuenta, o me da a entender, según el escenario que tú me estás planteando, que esta persona no conocía el camino. No alcanzó a ver eso. No alcanzó a verlo, la velocidad también recuerdo. Yo calculaba, más o menos, que mínimo iba a unos 75 a 90 kilómetros por hora. Para esa inercia, para ese golpe, ¿ya?, fue lo mejor que pudo haber pasado, viéndolo muy livianamente, muy superficialmente, porque, como te decía, el peso... No sé si ustedes se fijaron, ustedes transmitieron en vivo todo el tema del rescate, y lo estuve viendo ayer. ¿Cuánto rato estuvieron los voluntarios sacando estas planchas de vulcanita? Que, digamos, a la gente, la vulcanita es yeso compactado, por lo tanto, tiene mucho peso. Por lo tanto, van sacando durante una hora, ¿cierto?, todo este material, y ese material hace que el camión sea mucho más pesado y mucho más fuerte el golpe. En ese segundo, ¿cierto?, cuando yo estoy manejando, perdiendo el control de la velocidad, no sé si tengo vehículos alrededor, estoy cuidando a mi hijo, estoy cuidando a los alrededores, no me quiero enfrentar a un vehículo que venga en contra, es súper estresante. Y las decisiones que tomó el chofer fueron muy valiosas a la hora de enfrentar esta emergencia. Y eso nada más que responde al entrenamiento, al instinto del conductor. Sí. Luis, nosotros te queremos agradecer por estos datos que se pueden replicar no solo en Viña del Mar, sino que en distintas carreteras a lo largo y ancho de nuestro país, porque son situaciones que se replican y son las precauciones que tenemos que tomar, Luis. Muchísimas gracias y también le queremos agradecer a Raúl por tu valentía, por la reacción, y también para que tengas una pronta recuperación y para volver a tu trabajo, Raúl. Muchas gracias, entonces, Raúl. Milagrosa la salvada que tuvieron en nosotros.